Chicos, me acabo de meter a mi mundo nuevo de Minecraft y... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi mundo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se está glitchando absolutamente todo? ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Y ahora qué me está pasando a mí? ¿Por qué me salen partículas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la muerte! ¿Pero qué hace aquí la muerte? ¿Ha ocurrido algo con el mundo? ¿Tendrás que morir siguiendo mis instrucciones para arreglarlo? ¿Cómo que tendré que seguir tus instrucciones para...? ¿Qué acaba de pasar? Espera un momento, ¿por qué es todo...? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿TNT? Ah, espera, esto no es TNT, esto es fuego ¿Pero por qué todo mi mundo se ve así? ¿Pero qué es esta cosa amarilla? ¿Esto es...? Esto es un diente de león Y, espera un momento, ¿soy yo o...? Solamente tengo un hueco en mi inventario que es este A ver, voy a intentar agarrar esto que creo que es tierra No lo puedo agarrar, solamente puedo agarrar una cosa a la vez Solamente tengo un hueco en el inventario Según la muerte voy a tener que morir siguiendo sus instrucciones Y mirad a las ovejas, es que literalmente no tienen cara Y mirad el aldeano, es totalmente verde y no tiene absolutamente nada de textura Así que voy a intentar morir, como me ha dicho la muerte Así que básicamente me voy a tirar desde esta casa y voy a morir por daño de caída Entonces voy a tirarme todas las veces que pueda hasta ver qué es lo que pasa Me quito ahí la vida Saltamos y ahora supuestamente debería de morir Y tu siguiente tarea es ahogarte Vale, chavales, acaba de aumentar la barra de realismo Pero el juego no se ha hecho más realista Pero a ver, necesito agua Vale, por aquí tenemos agua Así que básicamente lo que voy a hacer es hundirme Y supuestamente me tengo que ahogar Venga, muérete la NMC, muérete Ahí estamos, vale Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Has completado esta prueba? ¿Serás recompensado? ¿Serás recompensado? Vale, la barra de arriba ha subido Pero yo no veo absolutamente nada ¿What? Acabo de aparecer aquí delante de mi casa Y mirad las texturas Es como que se han vuelto un poco más realista y más detalladas Pero siguen siendo cosas súper básicas O sea, mirad, estos son bloques de tierra Pero son bloques de tierra de 4x4 Parece que hemos pasado de bloques de 1x1 a bloques de 4x4 Y parece que el realismo va a ir subiendo a medida que nos vayamos muriendo La muerte nos ha puesto que ahora deberás morir por el ponzante guijón de una abeja Parece que necesito encontrar una abeja Me pregunto una cosa, mi inventario Vale, chavales, mi inventario, como habéis visto, ha aumentado Entonces ahora ya puedo empezar a recolectar cosas Así que voy a agarrar madera por aquí Y tengo que encontrar una abeja para que me mate Así que crafteamos por aquí un hacha Y es que, chavales, mirad cómo se ve el hacha O sea, es una cosa súper extraña Que no tiene ni textura Rápidamente necesito encontrar una abeja Vale, chavales, por allí creo que hay un paral de abejas Como podéis observar, están por aquí las abejas Ostras, y mirad, la textura es súper básica Entonces voy a hacer una cosa Voy a lanzarme por aquí para hacerme daño Y ahora que estoy a un corazón y medio Le voy a dar un golpe a la abeja Y si no me equivoco debería de matarme Así que por favor, matarme ¿Matarme? ¡Sí! Me acaba de matar la abeja Y mirad lo que acaba de salir arriba a la derecha Pone nueva receta desbloqueada Y pone en el chat Varita de cobre desbloqueada ¿Qué varita de cobre desbloqueada? Por aquí se abrió el inventario y no hay absolutamente nada A ver, voy a poner la mesa de crafteo Y a ver, ¿aquí qué es lo que hay? ¿What? ¿Qué es esto? Varita de cobre Parece que acabamos de desbloquear una varita de cobre Que no sé muy bien qué es lo que hace Pero vamos a necesitar lingotes de cobre para desbloquearla Vale, y aparte de la varita de cobre También nos ha puesto un mensaje la muerte El próximo objetivo es morir como un héroe Defendiendo a una aldea de un rabayer Pues entonces lo que voy a hacer es irme a la mina Voy a craftear esa varita de cobre Y después voy a enfrentarme al rabayer Así que bajamos a la mina Y esto ¿qué es? Esto es cobre ¿Esto qué es? A ver, esto es granito No, esto yo no lo quiero Vale, por aquí como podéis observar Están todos los minerales Y yo creo que eso es hierro Así que voy a quedarme yo por aquí En la mina voy a recolectar estas cosas Que esto sinceramente no sé lo que es A ver, ¿qué es lo que es esto? Esto es el cobre en bruto Entonces, espera un momento ¿Soy yo o mi mano es distinta? Noto como que mi mano es distinta ¿Qué es esto? Chavales, que no me he dado cuenta Pero mi skin también se ha vuelto súper básica Puede que esto fuese al recibir la picadura de las abejas Y vale, chavales Por aquí tenemos carbón Así que voy a agarrarlo absolutamente todo Y ahora que ya tenemos todo esto Vamos a poner por aquí el cobre en bruto Y ya tenemos por aquí los cuatro lingotes Así que voy a venir por aquí a la mesa Voy a colocar los dos palitos Y ahora supuestamente si hacemos así Obtenemos la varita de cobre Así que a ver, esto realmente no sé muy bien Qué es lo que hace Pero si hago tal que así ¡Ostras! Acaba de tirar un rayo Vale, igual esta varita de cobre nos sirve Para enfrentarnos al rabayer Así que rápidamente voy a venir por aquí a la aldea Ya se está haciendo de noche Y tengo muy poca vida Entonces ahora necesito encontrar la manera de hacer una ¿Cómo? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Ostras, chavales! ¿Qué está ahí? Le tiro rayos, le tiro rayos ¡Sí! Acaban de matar el rabayer Has completado esta prueba Serás recompensado ¿Para un momento? ¿Soy yo o veo todo muy raro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¡Mirad esto! ¡Ah! La luna está como... ¡Ah! Ahora mi Minecraft se ha vuelto... Eh, porque aquí hay un esqueleto que me está intentando matar Pero que... Que ahora... Ahora mi Minecraft no tiene texturas Es como si fuese todo... Un dibujo El suelo está dibujado Todo está dibujado Y... Espera un momento Yo habré cambiado de aspecto ¡Ah! Ahora es como que mis texturas se han modificado Ahora me han salido ojos Pero sigo siendo súper básico La muerte nos ha dejado otro mensaje Y es que me pone Usa tu poder Transforma a un aldeano Creeper y cerdo Y deja que te mate Parece que voy a tener que transformar a estos mobs Con la varita de cobre Ya que si le tiro un rayo, por ejemplo A un aldeano Se convierte en bruja Así que necesito un aldeano ¡Eh! Espera un momento Si os fijáis Ya todos los slots de mi inventario han aparecido Esto es perfecto Así que lo que voy a hacer es Hola señor aldeano Pero mira que cara, mira que cara tiene Pero ¿Por qué está escapando de mí? Está escapando de mí porque sabe que lo voy a matar Así que hacemos así Y se ha convertido en una bruja Pero mira que cara Literalmente tiene la misma cara que Arcel Vale, vamos a ir a por el cerdo Así que lo transformamos también Así que lo que voy a hacer es atacar tanto a la bruja Como al piglin Y a ver que es lo que pasa Vale, se me ha puesto absolutamente todo oscuro ¿Has completado esta prueba? ¿Serás recompensado? Y chavales, ¿soy yo? ¿O me acaban de aumentar un montón los corazones? Ahora el Minecraft se ve normal Abraza el calor de la lava en suavidad natural Parece que acabamos de aumentar el nivel Y ahora vemos el Minecraft totalmente normal Tengo dos barras de corazones Y esto es espectacular Espera un momento, ¿soy yo? ¿Este cerdo es un poco extraño? ¿Sabes? ¿soy yo? ¿O este cerdo es un poco... ¿Qué es esto? Esto no son las texturas normales de Minecraft Esto son texturas en los cerdos realistas Es como que tiene orejas Que tiene el rabo Y esto también será en los demás mobs A ver si vengo por aquí Hay una oveja ahí ¿Qué es esto? ¿Pero que tiene orejas? ¿Pero qué es esto? Vale, pues parece que ahora nuestro Minecraft poco a poco se está volviendo más y más realista Mirad las vacas ¿Y qué es esto? Esto es como una especie de carnero A ver si le golpeo o me golpea No, es como una oveja normal Pues parece que nuestro mundo de Minecraft está como si fuera el Minecraft normal Y en el inventario y algo ¿What? ¿Qué es esto? Acabo de perder absolutamente todo lo que tenía en el inventario Pero aparece que me han dado por aquí cosas de hierro Así que las voy a agarrar Tengo una espada Tengo un pico Creo que se me ha duplicado la espada Eh, ahora tengo dos espadas ¡Soy espadano! Así que supuestamente tengo que morir en lava Pero claro, por aquí no hay lava cerca Entonces creo que es hora de irnos al Nether Vale, chavales, estoy ya por aquí en el Nether Y simplemente necesito encontrar lava para tirarme y morir abrasado Vale, por aquí hay un océano entero de lava Así que lo único que tengo que hacer es tirarme Y supuestamente de esta manera vamos a aumentar la barra de realismo Y alcanzar el siguiente nivel Así que 3, 2, 1 Vale, hemos muerto Acabamos de reaparecer Y, espera un momento Acaba de aparecer arriba a la derecha una nueva receta Varita de lapislázuli desbloqueada Parece que hemos desbloqueado una nueva varita Se supone que acabamos de desbloquear la varita de lapislázuli Esta se hace como si fuera la varita de cobre pero con lapislázuli Así que voy a volver rápidamente a la mina Así que supuestamente deberíamos de encontrar lapislázuli en algún lado Así que agarramos lapislázuli de aquí Y ahora supuestamente si colocamos la lapislázuli De esta manera obtenemos la varita de lapislázuli Así que a ver, me gustaría saber que es lo que hace esto A ver si clico hacia ahí Chavales, ha sido como un efecto Espera un momento Es como que estoy encantando algo pero no sé el qué Voy a ver mi inventario Vale, aquí no pasa nada Quizás esto tengo que hacerlo con algún objeto A ver si clico esto ¡Oh! Se acaba de encantar en mis narices la espada Empuje uno Y si tiro el pico y le doy El pico se encanta y tiene eficiencia Pero esto le puedo dar otra vez Vale, le acabo de dar otra vez Espera un momento Tiene eficiencia 2 Si lo pongo aquí y le clico muchas veces Se va a encantar un montón de veces Y tiene eficiencia 5 y reparación Ostras chavales, esto es impresionante Y con la espada pasa lo mismo A ver, empuje 5, filo 5 y reparación Esta varita es increíble porque puedo encantar absolutamente todo lo que me dé la gana Ojalá encantar su corazón Así que ahora he vuelto al Nether Ya que como ponía en el mensaje del chat Tenemos que morir siendo envenenados por Wither Y ya sabéis que esto se puede lograr si nos ataca un Wither O si nos golpea un Wither Esqueleto ¡Ey! 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 ¿Qué tal? Venga amigo, dame un golpecito Ahí estamos Vale, el Wither Esqueleto me está dando golpes Como estáis viendo me está literalmente destrozando Así que me voy a quedar por aquí Y ahora supuestamente debería de morirme ¡Ey! Espera un momento ¿Se yo o veo esto algo raro? Chavales, se me está lagando mucho Y ahora no tendrás que hacer nada La pura mala suerte se encargará ¿Y qué es todo esto? ¡Ey chavales! Todo se ha vuelto como más realista Las animaciones Mirad esto Mirad las plantas Y todo el mundo Cómo se mueve El cielo es mucho más realista Y espera un momento Encima de mi experiencia Hay como una especie de termómetro Para medir la temperatura Parece que ahora voy a poder tener frío o calor Vale, parece que ha empezado a llover Y la verdad que la lluvia es muy realista Entonces supuestamente tenemos que morir por mala suerte Pero no entiendo a qué se refiere con mala suerte Quizás voy a tener que estar jugando hasta que me muera teniendo mala suerte Eso es bastante raro Y no sé cómo hacerlo Voy a craftear por aquí una mesa de crafteo Y voy a hacer por aquí escaleras Y ya sabéis que si pasáis por debajo de una escalera tendréis mala suerte Entonces yo lo que voy a hacer es colocar esto por aquí Voy a colocar una escalera Así que voy a pasar por debajo de la escalera y... ¿Tengo mala suerte? Pábales, creo que no ha habido mala suerte Sinceramente no sé muy bien cómo pasarme este nivel Entonces voy a intentar explorar un poco Así que voy a salir de este pantano Llevo bastante rato caminando Y creo que estoy en una especie de desierto Mirad cómo se ve el cielo Parece esto el apocalipsis, tío Así que vale, vamos a salir por aquí Y por allí hay una aldea Así que voy a ir hacia allá Espera un momento, si oí yo Esto es una... Esto es una pirámide, chicos Así que rápidamente voy a agarrar el cofre que hay dentro Voy a picar por aquí la pirámide ¿Qué? ¡Va a todo un creeper! Las nubes están deseosas de darte un saludo electrizante ¿Cómo? Pero por qué... Que me está dando daño Eh, ¿por qué está pitando esto? Supuestamente tengo que morir por algo de las nubes Y justamente hay tormenta quizás Tengo que morir porque me caiga un rayo Es más posible que yo consiga novia a que me caiga un rayo Ah... Vale, espera Se me acaba de ocurrir una pedazo de idea Ya que yo soy una persona muy inteligente Y es que por aquí tengo la varita de cobre Entonces... Si hago tal que así... Ostras, me cae un rayo Así que voy a tirarme rayos Vale, sí, 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 sí Me está bajando muchísimo la vida Así me tiran los rayos Madre mía, la pantalla, la pantalla Se ilumina un montón Pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer Hacemos así, 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 así ¡Sí! Creo que lo he conseguido ¿Has completado esta prueba? ¿Se la has recompensado? Esta es mi última solicitud Deja que el dragón te haga trizas con su aliento Vale, pues parece que la muerte nos ha pedido Que tenemos que morir por el dragón Pero... Eh... Espera un momento, chicos Soy yo Esto es todo como más detallado Mirad las flores ¡Qué bonitas son! Mirad las hierbas Es todo como mucho más realista O sea, de hecho Mirad mi increíble espada Mirad mi pico por aquí Está todo como mucho más detallado, ¿no? Mirad las texturas de la madera Mirad la de la tierra Es como que poco a poco Esto se va volviendo más y más realista Pero mi pregunta es Me ha dicho la muerte Que tengo que ir al Enz A que me mate la dragona ¿Pero cómo voy yo al Enz? Eh... Espera un momento Este portal no estaba aquí ¿Verdad, chicos? Parece que la muerte Han puesto un portal delante De literalmente nuestras narices Así que voy a saltar Y vamos a por ella Vale, subimos Y chicos Esto da mucho miedo Tiene como una especie de niebla Esto es terrorífico Vale, y por allí está la dragona Así que voy a intentar Que me dispare El aliento de dragón Para así morir Vale, dispara Ahí estamos Me acaba de disparar Con el aliento de dragón Y ahora supuestamente Nos deberíamos de morir Poco a poco Vale, por favor Quiero morir ¡Sí! Creo que me ha muerto Me hace la muerte Ya es suficiente No necesito más muertes Ahora mantente alejado De las criaturas pacíficas Eh, la voy a matar, chavales ¡La voy a matar! ¡No! ¡Ha desaparecido mi cara! Todo eso ha sido muy extraño O sea, la propia muerte Me ha dicho Que ya es suficiente Puede que la muerte Quiera impedir Que alcancemos El nivel máximo De realismo Ya que igual Me convierto En un ser demasiado poderoso Vale, y me ha dicho Que me tengo que alejar De los mobs amistosos Entonces voy a venir por aquí Aquí hay un cerdo Ha perdido las orejas Pero como veis Tiene como la textura Un poco más realista Pero no pasa nada A ver, le voy a intentar Dar con la varita de cobre Y a ver, igual me tiene que golpear No, creo que esto no es así Pues sinceramente No sé muy bien A qué se refiere la muerte Voy a intentar golpear A esta vaca No pasa absolutamente nada ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto? Chavales, ¿qué es esto de aquí? ¿Por qué hay un ajolote De color rosa en la aldea? ¡Me está pegando! ¡Que me está pegando! ¡Que me golpea! ¡Que me golpea! ¿Qué es un ajolote que golpea? Pero chavales ¿Estáis viendo esto? ¿Que me está pegando? ¿Que me está pegando el ajolote? Puede que sea el ajolote El que nos tiene que matar Ya que supuestamente Debería ser amistoso Ya que los ajolotes no golpean Pero este no Este es agresivo Vale, voy a darme golpes Contra el suelo Para hacerme daño Y que me mate el ajolote ¡Ostras! Que me acaba de matar Para, para No debes alcanzar Tanto realismo Que me ha matado el ajolote Y se acabó Estoy harto de ti Acabaré yo mismo contigo ¿Cómo que acabaré yo Que me subo contigo? ¡Que me va! ¡Ah! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara la aguadaña! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a intentar matar a la muerte Así que hacemos Hacemos así Vale, le he metido un golpe Ahí estamos Voy a intentar dispararle con los rayos Sí, le estoy quitando muchísima vida Con los rayos Vale, soy buenísimo Soy buenísimo Lo que la muerte no sabe Es que yo Soy la verdadera muerte Así que ven aquí Ven aquí ¡Toma! ¡Sí! Le he metido un golpe Y está nada de vida Así que le voy a dar con la mano ¡Tiene nano con la mano! ¡Sí! ¡Pa' tu casa! ¡Y bomba! Y espera un momento Me acaba de dar la aguadaña ¡No! Al cogerla me ha matado No puedes matarme Mi aguadaña No para No debes alcanzar tanto realismo Pero ¿Cómo que tanto realismo? Espera un momento Soy yo Todo es más realista Detén esta locura El universo no puede procesar Tanta definición Aléjate de los bloques con gravedad Acabo de aparecer por aquí ¿Y cómo? Pero chavales Mirad esta puerta Mirad esta puerta Literalmente Es una puerta de la vida real Mirad este horno Es un horno de balay ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué son estas texturas? Esto es como que todo Se ha vuelto más real Es que se me está glitchando ¿Qué se me está glitchando? ¿What? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como que ha cambiado Un poco todo La muerte ha puesto Que me tengo que alejar De los bloques con gravedad Y los bloques que tienen gravedad Son la grava La arena Entonces creo que voy a tener Que morir aplastado Por grava y por arena Y chavales Mirad la barra de realismo Está literalmente Casi al 100% Vale necesito encontrar Sea como sea Grava o arena Antes de que vuelva la muerte Vale voy a bajar por aquí Mirad como se ve todo esto Mirad como se ve el mar Es que literalmente es precioso Vale chavales Esto por aquí es grava Así que voy a agarrar Toda la que pueda Y me la voy a tirar En la cabeza Así que voy a poner Esos bloques de grava por ahí Voy a hacer tal que así Pongo esto por aquí Y ahora si picamos Justo encima nuestra Nos vamos a morir Estoy totalmente aplastado Evidentemente Mi vida está bajando Muy lentamente Pero solamente queda un corazón ¿Vale? Si Me he muerto Para necio mortal Aléjate de las explosiones Literalmente tengo que alejarme De las explosiones Entonces Espera un momento Si ellos salen partículas Del suelo Chicos ¿Qué es esto? Chavales mirad esto Mirad la tierra ¿Cómo queda cuando la rompo? Voy a romper un momento Los bloques de mi casa A ver qué es lo que pasa Ostras chavales Mirad cómo cae esto Literalmente hay físicas realistas En Minecraft A ver si le doy Como al mechero ¿Qué es lo que pasa? A ver Eh Mirad cómo cae todo eso Voy a romper el bloque de abajo Y mirad cómo se cae todo el árbol Ostras Ostras Qué chulada Ostras Qué chulada Esto es increíble Vale chicos Ahora que nadie me está viendo Voy a hacer maldades Voy a romper la iglesia Y mirad cómo se cae todo Poco a poco Nah Pero esto es espectacular Pero esto es increíble Mira cómo se derrumba todo Nah Esto es espectacular Y si mato un cerdo ¿Qué es lo que pasa? Ostras chicos Mirad cómo ha quedado el cerdo Ha quedado asqueroso Ahora yo necesitaría Morir por una explosión Entonces voy a matar creepers Para que me den TNT Así que hacemos tal que así Vale Me dan pólvora Aquí hay otro creeper A ver cómo se ve su explosión Ostras Mirad qué chulada Literalmente se rompe todo el suelo Así que ya tengo la pólvora Por lo cual vamos a hacer ya La TNT por aquí Colocamos esto por aquí Y ya tengo una dinamita Entonces me voy a quitar toda la armadura Ahora le prendo a esto Así que chavales Supuestamente aquí debería de Acabarse todo ¿Qué está pasando en mi pantalla? ¿Qué se ve? Se me está curseando todo ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi Huawei? Se me ha crasheado todo Así que supongo que aquí he llegado Esto ha sido muy raro Así que bueno Supongo que si os ha gustado este vídeo Suscribiros Pero a mí no me ha gustado Un pelo Absoluto